Le dijo Juan a Jesús, Maestro, hemos visto a uno que echaba demonios en tu nombre y se lo hemos prohibido, no queremos que lo haga. Y entonces Jesús les dice, no se lo prohibáis, porque el que echa demonios en mi nombre no puede hablar luego mal de mí, así que dejadle que lo haga, porque, añade el Señor, el que no está contra nosotros, está con nosotros. Y ese es el Evangelio de hoy, el que no está con nosotros, está con nosotros. No hay líneas medias, no hay grises, o con nosotros o contra nosotros, pero el que está con nosotros no está contra nosotros. Y aquí se acaba el Evangelio de hoy. Si miramos el reloj, hoy me ha sobrado mogollón de tiempo, venga, de gratis.